Muy buenas noches, mañana comenzaremos a ver algunos cambios en el tiempo y con el arranque de la semana regresa el invierno a nuestro país, situación complicada la que hemos tenido en este primer fin de semana de la primavera en Canarias, de la mano de una dana dejando granizo importante, precipitaciones muy fuertes en una hora, acumulando más de 25 litros por metro cuadrado en algunos puntos y con esta situación, este panorama que vemos de calles anegadas en muchos puntos de las islas y nevadas importantes, copiosas, sobre todo aquí en la isla de La Palma, en el rock de los muchachos, donde hasta esta hora se han llegado a registrar ya casi 70 litros por metro cuadrado. Lo cierto es que las nevadas con el arranque de la semana volverán a nuestro país y el martes incluso en cotas bajas, fíjense qué es lo que tenemos, lo que está por suceder, la dana afectando al archipiélago canario para mañana comenzará a deslizarse hacia el sur de la península y el lunes ya una masa de aire frío comenzará a entrar en nuestro país, haciendo que por un lado se inestabilice bastante el tiempo en gran parte de las regiones y que por otro las temperaturas se desplomen y con ello también la cota de nieve. Para mañana avisos por lluvias por tormentas, aún afectando la mayor parte del archipiélago canario, ya por la tarde sí es cierto que tendría a remitir la situación de inestabilidad en las islas, pero comenzaría precisamente a aparecer en el sur de la península la jornada de mañana y ya el lunes extendiéndose a más regiones. Fíjense el centro de la perturbación, reactivando aún algunos chubascos convectivos en el archipiélago, esas tormentas aún en las próximas horas y para mañana tenderá a ascender dejando pues este panorama. Especialmente a partir de la segunda mitad del día comenzaríamos a ver una mayor nubosidad con precipitaciones, chubascos, tormentas que puedan afectar especialmente a zonas de la provincia de Huelva, de Sevilla, Cádiz en el Estrecho, también en la provincia de Badajoz y luego extendiéndose de forma más debilitada incluso a Málaga, Melilla, otras regiones de los sistemas béticos y por la tal nubosidad creciendo en zonas del sistema central sin descartar algún chubasco tormentoso a últimas horas. Nubosidad compacta con ese viento fuerte en la vertiente del Mediterráneo con algunas lluvias débiles hacia el litoral de Barcelona, viento fuerte también en el Ampurda, lo mismo que en las costas gallegas y también algún chaparrón tormentoso ya tendiendo a remitir por la tarde en las Islas Canarias. Las temperaturas descienden para mañana, lo notaremos en la vertiente del Mediterráneo, más detalles del tiempo en su localidad, capturando el QR que observan en sus pantallas y las máximas pues en el resto del país sí que siguen aún muy altas para la época, al igual que en la jornada de hoy, 27 por ejemplo, en Ciudad Real se recuperan también en el archipiélago Canal y los cambios, los vemos ahora en unos segundos. La primavera ya está aquí y eso significa que es momento de salir de casa y disfrutar del tiempo. Por eso Decathlon te ofrece el servicio de alquiler por meses. Los niños crecen muy rápido, ¿a que sí? Pues para que puedan aprender a montar bien en bici y disfrutar de sus pasos de la mejor forma, es muy importante que su bicicleta sea de la talla adecuada. ¿Sabías que ahora desde 3,99 euros al mes podrás cambiarla siempre que lo necesites? Sí, sí, pero esto no es sólo para los más pequeños, vosotros también podéis elegir entre una amplia gama de modelos desde 19,99 euros al mes y alquilar desde una bicicleta de montaña si os apetece una excursión hasta una eléctrica. La primavera ya está aquí, disfrútala con Decathlon. La dana que hoy ha afectado a Canarias mañana se traslada al sur peninsular y el lunes una masa de aire frío polar reactivará también la instalidad en áreas del norte. Fíjense, evolución de lluvia, el lunes gran parte de la península bajo ese manto de precipitación, el martes seguiremos con un tiempo inestable en la mayor parte de las regiones y además con más frío. Cota de nieve descendiendo este día hasta los 700 metros. En unos segundos volvemos con más. Tiempo complicado aún en las próximas horas en Canarias, mucha precaución. Mañana también llegará la instabilidad ya a puntos del sur de la península. Lo dejamos aquí, feliz noche, mañana más. Tiempo complicado aún en las próximas horas en Canarias, mucha precaución. Mañana también llegará la instabilidad ya a puntos del sur de la península. Lo dejamos aquí, feliz noche, mañana más. La instabilidad ya a puntos del sur de la península. Lo dejamos aquí, feliz noche. Gracias.